Las pastillas K&A no solamente sirven para que puedas tocar en directo, también sirven para que puedas grabar tu guitarra en tu DAO favorito. Escucha a continuación un ejemplo de cómo suena la SG-2 sin procesar y después simplemente con un poquito de ecualización y de river añadido. Gracias por ver el video. Gracias.